Música Se está llevando a cabo el primer baile del año del adulto mayor, aquí en el CIVIC. Un pequeño detalle que les hacemos con mucho cariño de parte del administrador. Es un baile y se les da un pequeño aperitivo y bueno, en este momento nos tocó que tocaran cintas, pero va a haber otros bailes en donde les vamos a traer un grupo y va a estar un poquito más elaborado todo. Sí, que convivan y que pasen un rato agradable. Estuve en pausa y pues bueno, ya arrancamos el año con el martes, el primer martes de cada mes, se va a estar llevando a cabo este baile. No nada más va a haber bailes, incluso estamos planeando poner otras actividades en donde involucren a las personas de la tercera edad. Música